El Cantón El Charcón es el hogar de decenas de familias que viven a la sombra de un cerro del que cada invierno nace agua y a la orilla del río Moncagua. Una zona vulnerable a deslizamientos e inundaciones. Ahí encontramos a quienes lograron sobrevivir a una luz de tierra que cayó tras cuatro horas de intensas lluvias. Esta era la casa de una de las seis familias que lo perdieron casi todo. Valoran estar con vida y más aún haber logrado salvarla de sus hijos. Porque creo que si hubiésemos estado dormidos no hubiéramos salido. No hubiéramos salido porque el poco de tierra, piedra que venía, se vino de un solo. No dio tiempo de sacar nada. Fueron testigos de la muerte de sus amigos. En lo que quedó de la casa de los Vargas, encontramos el cuaderno del pequeño Gerber que cruzaba segundo grado y el salmo que los cobijaba. Fue todo tan rápido porque ya la otra vecina, nosotros le hablábamos, ya no supimos nada, ya todo estaba cerrado ya. Ahora estas familias dependen de la ayuda del estado, de las municipalidades y de asociaciones como CRIPDES, que llevaron alimentos, agua y otros víveres necesarios en este tipo de emergencias. En los albergues permanecen 25 personas, entre ellos 11 niños de entre 2 y 16 años de edad. Requieren de ropa, comida, colchonetas, agua potable, pañales y sobre todo de palabras de aliento. Según el inspector de saneamiento ambiental de la comuna del puerto de la libertad, 25 familias son las que están en mayor riesgo en el cantón El Charcón. Lastimosamente las personas por temor a dejar sus pertenencias, pues no evacúan los lugares, verdad, y algo otras por no tener espacios a donde, un mejor espacio donde poder habitar, verdad. La próxima semana, especialistas del Comité de Protección Civil Municipal vendrán a evaluar los daños provocados por este alud de tierra. Determinar si la zona es inhabitable debido al grado de vulnerabilidad por este cerro y el río que pasa muy cerca de las casas, dependerá de las autoridades en las oficinas centrales. Desde La Libertad, con imágenes de Ricardo Tobar, Carolina Mengíbar.